El 26 de abril se tiene la cita que gestionó el diputado Felipe García del Partido Unida Social Cristiana con el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Alejandro Guillén. Para hablar de los proyectos en Pérez, se le dieron sobre todo los atrasos y puesta en marcha de la ampliación del acueducto de Miraflores. A mediados de marzo estaba prevista la primera cita pero se suspendió y se pasó para finales de este mes. El proyecto de ampliación del acueducto en el sector de Daniel Flores en Pérez, Celedón. Es una obra pendiente de que entre en funcionamiento debido a que falta un 2% de la estructura debido a la construcción de la planta de los lodos. Este atraso constantemente genera problemas de abastecimiento del servicio de agua potable en los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores debido a la capacidad. El anterior presidente ejecutivo nos había enviado un cronograma que esperaba que para finales de este año se estuviera concretando pero acá hay que entender muchísimo que cuando cambia un jerarca cambian todas las condiciones dentro de la institución. Teníamos con don Alejandro que es el nuevo presidente ejecutivo de la IA, solicitamos cita, estamos a la espera para el próximo 26 de abril que se nos fue agendada por temas de agenda que ha estado fuera del país o el propio proceso acomodo que él ha tenido que brindar para darle seguimiento a esos temas puntuales. Pero en Pérez, Celedón el tema del acueducto Miraflores es sumamente importante pero tenemos el acueducto de Concepción, tenemos el acueducto de Las Delicias de Pejiballe, también tenemos el tema de la Asada de San Pedro. O sea, es una necesidad vital buscar mecanismos de gestión más eficientes que permitan el acceso al agua para los generaleños y así efectivamente seguir garantizando el desarrollo de nuestro cantón a partir de otro proceso sumamente importante como lo es la construcción del plan regulador que está dándose en este momento. El legislador también hizo referencia a otros temas. Es una necesidad de primera mano y lo peor de todo es que, o lo que uno se cuestiona es que tenemos el recurso. Entonces, ¿cómo está la institución a nivel interno, quizá en grados de burocracia, en grados de legitimidad, articulándose con las otras para poder tomar las decisiones y que esos permisos salgan más rápido, la viabilidad ambiental? Se están haciendo esfuerzos, por ejemplo, con la modernización, el proyecto de reforma al Minade que viene un capítulo de Setena para facilitar esos procesos y que no requieran esa burocracia tan importante. Por otro lado, también aprobamos recientemente un proyecto de ley porque resulta, Carmen, que antes los primeros impactos tenían que pasar por Dirección de Aguas de Minada y usted sabe lo que implica para este cantón. O sea, dos meses de retraso a las comunidades incomunicadas porque Dirección de Aguas o Geología y Minas estaban tirándose la bola, oyendo a ver quién era de este departamento, le tocaba al otro. Hemos aprobado el expediente 22.928 para que los proyectos de primer impacto se puedan atender sin necesidad de ese trámite tan burocrático, que viene a representar que cuando este cantón tenga una emergencia pueda la atención ser más ágil a partir de los comités de emergencias y la Comisión Nacional de Emergencias. El diputado espera que la reunión con las autoridades de acueductos y alcantarillados se concrete.